Hola, vamos a hacer un unboxing más, esta vez de algunas bandas rock'n'roleras mexicanas. Acaba de llegar el misterioso paquete. El primero de los CDs que vamos a abrir es de la banda Iguana. Es una banda de rock mexicano que es de la época de las bandas de Avándaro. Al parecer, según recuerdo, algunos de sus miembros estuvieron en bandas de las primeras bandas de rock mexicano. Si estaban en los slippers, esta es la portada. Y publicaron este único álbum, de hecho es un álbum basado en lo que viene siendo una especie de fusión entre jazz, rock, un poco de soul. Y obviamente de rock. Estos son los temas que contiene. Alcoiris de cristal. Nena, un sueño. Esperando en esta esquina. Llamándote. Ven, ven. Hoy al regresar, tu carta. Ella. Y... Durando. Bueno, de hecho, algunos de estos temas, según recuerdo, vienen interpretados en inglés. Algunos otros están en español. Por eso, de ahí su enorme valor. Porque en estas fechas, muchas de las bandas no rock and rollaban en español, sino que lo hacían en inglés. Integrantes Rafael Miranda, Ángel Miranda, que son los dos hermanos. Y Jorge Rosel. Los dos primeros, no recuerdo, les volví a decir, que creo estuvieron en los slippers. Estos son los agradecimientos especiales, por ahí, a las personas que colaboraron. Cecilio Morán, también es una persona conocida, que tocó la trompeta. Freddy Manso Jr., taxofón alto y flauta. Freddy Manso Sr., piano y arreglo de metales. Esos dos son bastante conocidos. Entre los coristas está la vocalista del grupo Tequila, Marisela Durazo. Fue quien hizo algunos coros para este álbum. Una especie de vinilo en réplica, con una portadilla que se puede abrir. Miren, gatefold. Bueno, el interior de la presentación. Bastante, todavía con algo de psicodelia. Y esta es la contraportada. Diseño del disco. Y venía con esta bolsita protectora, lo cual a mí me agrada muchísimo. Porque protege lo que me viene siendo el disco. Miren, ahí está la fecha. 1970. Y la edición es del 2010. Una edición de 40 años. Este es el siguiente álbum que les voy a mostrar. Es de la banda mexicana de rock, de hard rock, cristal y acero. Y este es un disco temático. Una obra ópera rock. Que es más o menos como algo basado en un personaje parecido a Tarzán. Según he leído por ahí algunas comparaciones. Pero obviamente con una personalidad propia. Y este es una rock ópera. No recuerdo que hubiese alguna rock ópera en México antes de Koeman. Al menos no lo recuerdo así. Pero ahí si alguien lo sabe y me lo puede comentar. Sería bien agradecido. Aquí tenemos el personal que grabó en Koeman. Música original de cristal y acero. La guitarra Icar Smith, batería, quien la tocó, Samuel Shapiro, bajo, Carlos Ortega, voces solistas, Carmen Delgado, Aaron Montalvo y Tatiana. Los coros integrantes de la compañía Koeman. Producción de Elías y Irene Salcido. Muy bien. Estos temas de Koeman. O al menos este álbum se puso. Hubo una puesta en escena, en teatro. Que tuvo una cierta popularidad por ahí de los años ochenta. De ahí la inclusión de una cantante joven, Tatiana. Aquí está la fotografía de uno de los integrantes del grupo con Tatiana. Aaron Montalvo. Y estos son los temas. Él debe vivir. La Dicha de Comer, Canto de Negros, Mari, Ian, Seducción, Soy un Hombre. De hecho, este álbum contiene también los temas del primer álbum de Koeman. Es como si fuera un dos por uno. Quien lo edita es Disco Sorfeón. La reedición es del año 2006, pero el álbum, si mal no recuerdo, se publicó precisamente entre ochenta y cuatro y ochenta y seis. Tiene un diseño muy particular. Es Koeman. Y luego con el logo de Cristal y Acero, el grupo. Contiene también... Esta viene siendo como la portadilla de un CD. Y los créditos. Quien compuso qué. Es una ópera de Irene Sabido, al parecer. Miren, también contiene este otro. Koeman, ópera rock y Cristal y Acero. Lo que viene siendo el primer álbum. También. Al parecer también el primer álbum es como una especie de álbum concepto. Miren. Si trae bastante contenido. Está este otro. Y aquí viene la explicación. La portadilla que ya les había mostrado. Bueno, este es en sí el álbum de Cristal y Acero, Koeman. Y el primer álbum, Cristal y Acero. Seguimos con otro de los álbumes. En este caso viene siendo la banda de rock progresivo mexicana, Al Universo, Viajero del Espacio, con discos Orfeón. Y en el título, o al menos en la portada, se ve precisamente este aspecto espacial de Al Universo. Y se ven los temas que contiene. Yo recuerdo mucho el tema de Andrómeda. Me gustaba mucho Andrómeda. Todavía me gusta. Y algunos otros temas por ahí. Como Fue ayer, Sin tu amor, Nena pide todo, Mundo de pena, entre otros. El antecedente de Chacmol, el grupo del famosísimo Jorge Reyes. Aquí también está Jorge Reyes. Hace la mención mono estéreo, arriba. Esto está en estéreo, espero. Y esta es la contraportada. Algunos datos que se hacen mención también ahí. Sobre los temas. Sus compositores. Armando Suárez también en Chacmol. Y Jorge Reyes, por ahí se ve. De hecho, Andrómeda es de Jorge Reyes. Aquí hay otros datos sobre la producción. Aquí viene el número del LP. Publicado en el año de 1970. Legitimado históricamente por los correspondientes titulares de derechos de autor. Y está fechado como una reedición del año 2015. Este es el diseño del CD también con el sello de Orfeón. Me parece que es como una reproducción de lo que era el LP original. Y aquí está el año de edición. Sí, en plena competencia con las bandas progresivas de Argentina. Porque en Argentina, para esos años, había una playade de bandas de rock progresivo. Bueno, aquí en México está al universo los temas con sus autores. El último CD que les voy a mostrar es de José Luis Fernández Ledesma, ex Nirgavallis. Que es una banda de rock progresivo de por ahí de los años 80, de los primeros años 80. Y él siguió con su camino musical. Y produce este CD junto a Margarita Botello. Aquí lo tenemos como parte de estos CDs que acaban de llegar. Son central, pueblos perdidos. Aquí vienen quienes participan y haciendo qué instrumentos están tocando. El año 2000. Cuadernillo. También con los créditos. Los temas extensos y es todo. Los temas y agradecimientos. Cuadernillo con toda banda progresiva. Bueno, esto es el unboxing. Les agradecemos. Hasta luego.